Hola cripto amigos, hace un par de días hemos llegado a superar el último máximo de almacenaje de Bitcoin. ¿A qué me refiero con esto? Hay algo que se denomina los SUXO, lo cual se los he explicado en otros videos, que es simplemente las salidas o las transacciones no gastadas de Bitcoin, para que me entiendan un poco. ¿Y a qué me refiero con ello? Que son los Bitcoin que se están almacenando, ya sea por holder o por inversionistas, porque le vean una apreciación a la criptomoneda, lo están haciendo como medio de inversión. Es una de las aplicaciones que tiene Bitcoin. Hemos superado el máximo de diciembre de 2017. Esta acumulación que hubo aquí, la última vez que se llegó a un máximo de acumulaje, fue para el rally de 2017 cuando alcanzábamos los 20 mil dólares. De ahí obviamente se liquidó y nuevamente encontramos, o nos encontramos, hemos superado esa última zona de almacenaje máxima. Es decir, en este momento las carteras de los holders están en esa tarea. Y seguramente como le ha anunciado en Twitter, vamos a llegar mucho más en torno a ese nivel de almacenaje antes de que se dispare el siguiente rally o salga la siguiente subida drástica de Bitcoin. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y en qué afecta esto o cómo afecta el precio? Simplemente recuerden que el precio de Bitcoin se descubre de demanda y oferta. Entonces, entre menos oferta haya en los exchange, porque está esguardada en las carteras de los holders o de los inversionistas, pues va a haber menos oferta para que se especule con ese precio en los exchange. Y una noticia buena en referencia a usabilidad, ya hemos hablado de lo de BAC, lo de los ETFs, que todavía lo veo muy largo, pero puede ser un detonante y de eso vamos a hablar en este video. Pero antes de ir a especular un poco, porque cuando hablamos de precio estamos especulando, pero sí te quiero aportar información de mostrarte cómo estamos en una zona o en una buena zona de compra histórica. Que esa zona es larga, sí, esa zona no es de unos días, sino de meses. Y eso es lo que te voy a mostrar en este video. Pero antes de ir allá, déjame decirte que, por ejemplo, salen noticias utilizando este tipo de información que hemos llegado al máximo para decir que en abril va a seguir el siguiente rally. Para mí en abril no va a venir el siguiente rally. Por ejemplo, aquí nos enumeran el comportamiento que ha tenido el precio de Bitcoin cada año en el mes de abril. Entonces vemos que sólo el 2014 y el 2015 fue negativo. Pero para mí esta métrica no es importante. Yo lo hice en el pasado, hice muchos videos donde yo comparaba cómo se había comportado el precio de Bitcoin en diferentes meses. Pero no es una métrica que de verdad nos permita inferir el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin para mí en este momento se basa en otros indicadores y en ello tiene que ver mucho qué cantidad de almacenaje de Bitcoin se están guardando en las carteras y no están expuestos en los exchange. Es decir, a mayor demanda y a menor oferta, pues sabemos que las cosas son claras y el precio va a ir al alza. Pero para eso todavía falta y es lo que te voy a comentar en este video. Entonces lo que ha ocurrido es que hemos llegado a un nuevo máximo de esos Bitcoin almacenados. De los Bitcoin que no se han gastado para que de pronto los más novatos me puedan entender. Ese último trimestre de 2017 aumentó dramáticamente el almacenaje de los Bitcoin no gastados y llegamos a enero de 2018 a un máximo de esos Bitcoin. Obviamente el precio empieza a corregir y las personas empiezan a liquidar sus Bitcoin. Aquí hemos tenido una baja notable y ha empezado a escalar nuevamente la cantidad de Bitcoin que están almacenados durante varios tiempos o que no han sido gastados. Ahora, cualquiera diría, bueno, quiere decir que vamos en camino a un rally. No, estamos en camino a una zona saludable. ¿Por qué yo difiero esto? Si nosotros colocamos, esta es la gráfica simplemente de mayo 17 a marzo de 2019 y si yo coloco la gráfica de todo el tiempo, tú te darás cuenta que para llegar a este máximo en Bitcoin acumulados, primero hubo todo este camino de acumulación que se dio en 2015, que fue la zona de acumulación y ya vamos a hablar un poquito también de eso. Es decir, aquí todavía tenemos que acumular aún más Bitcoin esperando porque el circulante es mayor. Hay que tener en cuenta que el circulante no es el mismo. En este momento hay más de 17 millones 500 mil Bitcoin. Ahora, para verlo algo más claro en referencia al aumento de los Bitcoin guardados o de los Bitcoin que no se han gastado, de las transacciones que no se han utilizado, fíjense cómo efectivamente acabamos a finales de marzo, acabamos de superar ese máximo histórico, pero aún le queda camino de acumulación. Yo he manifestado que debemos llegar por lo menos al 65% de acumulación y ya les voy a decir dónde encuentran ese dato. Pero esta gráfica les permite visualizarlo de una forma más clara cómo es que esos sucos nos ayudan a establecer cuándo liquidar, viéndolo desde el lado de inversionista. Esta línea amarilla es el precio de Bitcoin histórico desde 2009 hasta 2019 y la línea negra identifica los Bitcoin almacenados por más de un año, los sucos con más de un año de data. Entonces fíjense cómo aquí para el rally, digamos de 2011, empezó a almacenarse el Bitcoin aquí en su época Génesis y cuando llegaron a esos máximos empezó a liquidarse, pero llegó hasta un 33% podríamos decir, 33% y de allí se liquidó no mucho, digamos que a un 27%. De allí nuevamente empezaron a almacenar Bitcoin, llegando a almacenar casi un 50%, no alcanzó a ser el 50%, se dieron estos máximos en Bitcoin y se empezó a liquidar lo que se había acumulado previamente. Fíjense cómo aquí cuando Bitcoin llegó a los 1.200 dólares el precio empieza a descender, pero ya venía en una zona de acumulación. ¿Cuándo? Iba al alza. Ahora nuevamente cuando las personas detectan que ya es una buena zona de compra con caras al siguiente rally, empiezan a almacenar Bitcoin. Aquí llegaron de bajar a un 35% podríamos inferir hasta un 60% de acumulación en su zona máxima. Realmente fue el 59% en la zona máxima en 2016 antes de que se disparara o fuera más prominente la curva ascendente de ese rally. Ahora, ¿qué pasó? A medida que el precio iba escalando hasta los 20.000 dólares en 2017 de diciembre, los UTSO o los Bitcoins se iban liquidando. Fíjense cómo se iban liquidando. Más aún al llegar a la zona de los 20.000 dólares. Quienes no lo hicieron, pues seguramente posteriormente a ello fueron liquidando. Y otras personas guardamos los Bitcoin por X o Y situación. Ahora, fíjese cómo cuando el precio se estima que ha llegado a mínimos, las personas empiezan a acumular aún más, pero aquí no hemos llegado al máximo de acumulación de este ciclo. Fíjese cómo aquí entre ciclo y ciclo pasó del 50 al 60%. Yo estimo que en esta ocasión por lo menos lleguemos a un 65%, si no es que llegamos a un 70% de acumular antes de llegar a un nivel saludable en que los holders empiecen a liquidar anunciando el siguiente rally. Ahora, ¿dónde ustedes pueden ver esa información? Esta página que les dejo aquí les muestra qué son los Bitcoin que no se están moviendo, que se están almacenando. Si ustedes vienen y ubican el cursor, aquí pueden visualizar cuánto están almacenando los de 5 años, cuánto almacenan los de 3 a 5, los de 18 a 24 meses, los de 12 a 18 meses. Cuando ustedes suman eso, les va a dar en este momento 57.5% del total de los Bitcoin circulantes almacenados. Recuerde que debemos llegar aproximadamente entre un 65% y un 70% antes de que salga una noticia y sea el detonante de ese rally. Así como hubo una noticia en 2017 donde nos anunciaron los futuros de Bitcoin que no compraban directamente Bitcoin. Era un derivado, pero pues reaccionaron en el precio. Que en este momento se espera eso de back, de los ETF. Bueno, eso ya lo hablaremos en otro video. Ahora, esta gráfica nos deja ver históricamente cómo las olas de Hall han impulsado el precio. Ahora, sé que muchos dirán, bueno, pero ¿y entonces en qué zona compramos? ¿En qué zona acumulamos? Bien, este indicador les puede resolver esa pregunta en gran parte. ¿Por qué? Este indicador es lo que se llama la capitalización real de Bitcoin. ¿Y a qué obedece? Yo les voy a dejar los links para que ustedes lo puedan evaluar. Esto que se encuentra aquí en rosado es la capitalización de Bitcoin. Y lo que se encuentra en línea roja es el valor real de esa capitalización que hay en Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra CoinMarketCap como la capitalización es cuando multiplica esta cantidad de Bitcoin que hay circulantes por este valor de 4.103. Y nos está diciendo que hay esta capitalización. Pero es que no todos compraron los Bitcoin a este precio. Por eso la capitalización real no es esta. Esto no es la capitalización real. Esto de aquí no es lo real. Porque muchos compraron a 10.000, a 15.000 o a 100 dólares, a 200 dólares. a 500 dólares cada Bitcoin. Por eso es que esta gráfica, esta línea es tan importante porque nos está indicando el promedio real de lo que fue comprado cada Bitcoin. Es decir, que cuando la línea o cuando el precio de Bitcoin viene aquí abajo y vulnera esta línea roja es la zona ideal para la compra de Bitcoin. Y fíjese que coincide con la zona de acumulación. Es la zona que utilizan los grandes inversores o los holders para que acumulemos Bitcoin. Entonces, esto en el anterior ciclo ocurrió aquí en todo el año 2000 prácticamente 2015 hasta finales hasta octubre de 2015 empezando en enero. Cuando Bitcoin después de llegar a los mínimos de precio después de ver los 1.200 llegó por aquí a los 170 dólares y ahí inició toda esta zona de acumulación. Pero fíjese que antes ya había vulnerado ese promedio al que las personas compraban los Bitcoin. Entonces, cada vez que estamos abajo de esa línea roja para un holder para un inversor de largo plazo todas estas zonas de acumulación por eso yo les he dicho en otros videos que tenemos por lo menos de aquí hasta agosto hasta octubre para acumular Bitcoin a nuevos a buenos precios que ya depende de ti si lo compras entre 1.200 entre 1.500 puede que vayamos inclusive a buscar la zona de los 2.800 2.400 como lo he dicho en otros videos pero actualmente si estamos abajo de esa línea roja como se observa en este lugar inclusive en este momento estamos cerca de tocarla nuevamente ahora este indicador lo pueden apoyar con este otro que utiliza parte de ese y que simplemente es una división entre la capitalización de Bitcoin diaria que nos arroja puede ser el CoinMarketCap lo dividen entre el valor real de la red que es esta línea que nos están mostrando acá entonces aquí la escala nos la está mostrando al lado izquierdo nos está diciendo que cuando vulnere la zona del 1 es una buena zona para comprar Bitcoin lo que está en línea roja es el indicador MVRB que es la capitalización de mercado versus la capitalización real o dividido por la capitalización real del mercado que es la línea que les acabo de mostrar y lo que está en rosado es esa capitalización o ese precio de Bitcoin en este momento es decir aquí si nos situamos nos sitúa que para diciembre llegamos a los 20 mil dólares diciembre de 2017 entonces cuando el indicador nos muestra que bajó del 1 es la zona de comprar Bitcoin es la zona de acumular de forma responsable los atochis ¿qué pasa? que en este momento nos encontramos en esa zona mire si yo me paro acá y ustedes pueden visualizar lo que dice en el recuadro nos está mostrando que BTC MVRB está en 0.8 es decir está abajo del 1 si yo me paro por aquí más arriba aquí me está mostrando que BTC MVRB está en 1.35 ya no es la mejor zona de compra aunque pues si se viene un rally también va a dejar buenas utilidades pero la mejor zona de compra es cuando está abajo del 1 históricamente obviamente en Bitcoin se cuenta con poca data y yo les estoy mostrando simplemente datos y estoy especulando un poco con esto pero son indicadores que han funcionado históricamente y se los muestro porque ahora mismo estamos abajo de ese 1 estamos en BTC MVRB está en 0.84 es una zona idónea de compra obviamente durante esta zona de acumulación que puede durar hasta agosto hasta octubre si es que no se alarga como otras personas dicen pues podemos encontrar unos buenos precios de Bitcoin inclusive como les decía 2800, 2600, 2400 aquí esta foto nos lo deja ver de una forma más clara fíjese que lo que se encuentra sombreado en rosado es siempre que el indicador bajo el nivel 1 o de la escala 1 que fue durante ese 2015 desde enero de 2015 hasta octubre aproximadamente 2015 fueron 300 días casi lo que duró aquí fueron exactamente 298 aquí ya llevamos algo más de 100 días estando abajo del 1 vamos a ver cuánto duramos ahora sé que muchos dirán si es que lo que pasó en Bitcoin no necesita pasar ahora en el mercado porque las condiciones son diferentes porque viene back porque viene TF porque la adopción porque la Lightning Network puedes decir muchas cosas pero actualmente el patrón se está repitiendo y a qué me refiero con el que el patrón se está repitiendo fíjese aquí nos está mostrando los ciclos de cada de cuatro años 2012 13 14 y 15 y arriba 16 2017 2018 y 2019 qué pasó 2012 y 2016 fueron años de Halving allí fue cuando se redujo la emisión de los Bitcoins eso hemos manifestado que afecta la oferta y si la demanda es mayor pues va a producir un alza en precio entonces 2016 y 2012 ocurrió el Halving en 2017 y 2013 después años después del Halving se fue arriba el precio de Bitcoin en 2013 hubieron dos picos y en 2017 hubo uno más notable no tanto así como ocurría en 2013 qué pasó después de ese rally 2018 y 2014 fueron años en que el precio corrigió qué pasó en 2015 fue el año de la acumulación como ahorita le mostré y fue el año en que mostró la mejor zona de compra qué pasa estamos en eso mismo de 2019 si el ciclo se repite este es el año de la mejor zona de compra obviamente en lo personal yo me encuentro acumulando Satochis desde el 2018 cuando yo oigo Satochis acumular Satochis es que acumules de a pequeñas cantidades de una forma responsable sin vender la casa sin vender el carro espero esta información te haya servido y por favor déjame en los comentarios si piensas que el ciclo se va a repetir recuerda que en 2020 en mayo de 2020 viene el siguiente halving qué quiere decir que en 2021 vendría el rally para finales para noviembre diciembre de 2021 déjame en esos comentarios si tú infieres si tú analizas que ese 2021 va a ocurrir el siguiente rally o por qué van a cambiar las cosas por favor manita arriba replica esta información y los espero en un próximo o por qué van a cambiar o por qué van a cambiar